hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es los 10 billetes más bellos del mundo en el número 10 tenemos el billete de 20 boliviano el lugar del billete rinde homenaje a tres héroes bolivianos genoveva ríos la niña que rescató la bandera boliviana que flameaba asimismo lleva signos patrimoniales de bolivia como el fuerte de samaypata y el árbol de toro bochi en el número 9 tenemos armenia y sus 50 mil drama los billetes de este país buscan mostrar la importancia que tiene la religión y la iglesia apostólica armenia para la nación el nuevo papel de 50 mil drama no es la excepción refleja el anverso a gregorio 1 el iluminador quien fue el fundador y santo patrón de la iglesia apostólica armenia y el primer católico de américa de armenia y de todos los armenios la iglesia fundada en el siglo 1 es la iglesia nacional más antigua del mundo en el número 8 tenemos el billete bahamas y sus 20 dólares el nuevo billete de 20 dólares de la mancomunidad de las bahamas están en el puesto número 8 de todos de tonos rosas verdes naranjas y azul y amarillo el billete muestra el retrato de milo b butler el primer gobernador general del país además tiene el mapa de la isla y la flor de huganbilla en el séptimo lugar se encuentra el billete de 50 huya de mauritania que en enero de 2018 el país africano puso en circulación el nuevo billete como monetario con el que se perdió un cero en todas las denominación el nuevo cambio fue acompañado con un nuevo diseño en el billete de 50 huya aparece la mezquilla y de n advas ubicadas en la capital no por el reverso se puede observar una tetera típica del país y varios instrumentos musicales en el puesto número 6 encontramos el billete de 500 pesos mexicanos el gobernador del banco de mexico alejandro díaz de león afirmó que el diseño de la nueva familia de billetes se basó en la identidad histórica de mexico y de sus patrimonios naturales en el anverso del billete aparece la cara de benito juárez el primer presidente indígena de mexico además de ésta está un grabado de alberto beltrán que representa la entrada del prócer de la ciudad de mexico del 15 de julio de 1867 hecho que marcó el final del segundo imperio y el comienzo de la república en el quinto lugar se encuentra el billete de 40 dólares de la isla de salmón emitido en el 2018 para conmemorar el 40 aniversario de independencia del país el cual fue diseñado e impreso por la de la rue el billete lleva en el anverso la imagen de un hombre soplando una coña de caracol un instrumento tradicional de comunicación del país se escogió no de manera aleatoria guarda un fuerte simbolismo y se utiliza para convocar a las personas y para enseñar el inicio de eventos importantes en la cuarta posición está el billete de 100 rubios de rusia creado por el mundial de fútbol que tuvo lugar en el país este billete tiene impreso un balón de fútbol con el mapa de rusia acompañado de los nombres de todas las ciudades del mundial en el reservo se puede ver el mítico arquero soviético le vi así en 1929 1990 y un niño de espaldas con el balón de fútbol bajo el brazo en el tercer lugar tenemos el billete de 500 coronas noruegas diseñado por el equipo soneta metric design y tercer sonense quienes ganaron el concurso para diseñar la moneda impresa del país en el 2014 rinde en el segundo lugar se encuentra el billete de 200 francos suizos este se aleja de la representación de importantes personalidades del país y busca mostrar características típicamente en el lugar del retrato del escritor suizo del siglo 19 charles ferdinand ramón presente en el billete anterior los nuevos 200 reflejan la experiencia científica del país en el puesto número uno se encuentra el nuevo billete canadiense de 10 dólares que cuenta con la imagen de la actividad de derechos civiles del país viola de smont así se convirtió en la primera mujer canadiense que ocupó un lugar destacado en un billete bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a darle like activa la campanita para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación la notificación la notificación